Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebechita Se encuentra devastada por el asesinato de su amigo Brian del Prado Por lo que el reality star decidió compartir un video sobre los mejores momentos que vivió Junto al participante de Enamorándonos Con un divertido video, la especialista en relaciones dejó bien claro que el amoroso Era muy divertido cuando estaban juntos en el programa Y aunque dijo haber llorado mucho en sus historias La joven tuvo que reponerse para cumplir con su ajustada agenda de trabajo Recordemos que la muerte del joven conmocionó a varios de los integrantes del programa Pues convivió con la mayoría de ellos Y aunque fue un personaje muy polémico, siempre daba de qué hablar Cuando le tocaba realizar un portal, pues en su mayoría mandaba volar a las flechadas Mientras tanto, La Bebechita sigue siendo una de las mujeres más populares del vespertino Pues sus polémicas declaraciones siempre son motivo de debate en el programa Y es que el influencer ha estado en el programa desde sus inicios Pues ahora es una de las mujeres más sensuales del reality conducido por Carmen Muñoz Cabe mencionar que la fama de La Bebechita creció demasiado que decidió convertirse en cantante Aunque no tuvo los resultados esperados Por lo que decidió seguir como youtuber donde cuenta con miles de suscriptores Fue así como La Bebechita se despidió de su amigo Brian del Prado Antes pareja sentimental Pues recordemos que meses atrás tuvieron un romance Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos